Arranco el mes de la patria con mucho dolor de patria. Por un lado me alegro de que finalmente hayamos despertado porque la patria no solamente se hace marchando, sino defendiendo el futuro de todos. Pero acumulamos tanto y los políticos se acostumbraron tanto a hacer lo que les viene en ganas sin consecuencias que ahora hay violencia. Y el panorama no pinta bien. De verdad, hago un llamado a la Asamblea, a Marcos Castillero, que ha permitido que esto llegue a donde está. Entre más cercas pongan, más cédulas pidan, más gente arresten, más bravas se va a poner la gente. Les dieron un paquete de reformas y lo que hicieron fue aumentarse los privilegios y los poderes. Eso es una maliantería y por eso estamos bravos. Van tres días de protestas feas. ¿Cuándo van a instalar una mesa de diálogo? ¿Qué esperan? Nito Cortizo, enérgico, dijo que nadie va a jugar con él y que él no va a permitir que nadie respete ni ponga a pelear a la gente. Eso no solamente aplica a Bolota, presidente, también aplica con la policía. Y o no le hicieron caso o usted habló de la boca para afuera porque anoche volvieron a reprimir mientras usted tuiteaba de leyes sancionadas y el derecho a la protesta del que habló. Las palabras deben acompañarse de acciones. En la asamblea pusieron una cerca y la jefa de comunicación de la asamblea se negó a dar explicaciones. Pusieron a Senafront a cuidar a los diputados y hasta el Bank of America reportó preocupación. Eso aleja inversiones aparte de todo. Haga lo correcto y verá cómo el país lo apoya. ¿Cómo la policía, con fotos que muestran que sí usaron armas de fuego, dice que no las usaron y que respetaron los derechos de los ciudadanos? ¿Nos ven cara de tontos o qué? Aquí la falta es que expliquen por qué se llevaron a gente que estaba parada y no protestando o que estaba protestando tranquila. ¿Por qué le rompieron la pierna a un pelado a toletazos? ¿Por qué le echaron gas pimienta a la gente ya dentro de la patrulla, con asmáticos y gente vomitando incluso? ¿Por qué les hicieron firmar un documento exonerando a la policía de culpas? ¿Por qué le dispararon balas de goma a gente que ya estaba en el piso? ¿Por qué no los dejaron llamar a sus abogados y familiares? Ayer los metieron en una jaula cual animales de circo hasta las 5 de la mañana. Eso es injustificable y es imperdonable. Y Cortizo dijo que tienen identificados a los agitadores con nombre, apellido, dónde viven y en qué hacen. ¿Cómo los identificaron? Yo espero que no como Martinelli. Y dice que los extranjeros, 11, violaron la propiedad privada. ¿Dónde están las pruebas de que ellos fueron los que vandalizaron si esos estaban cubiertos? ¿Dónde están los nombres, la nacionalidad de los delitos cometidos? Ni siquiera han dado asesoría consular. Hay muchos de esos extranjeros que a la hora de ser detenidos estaban en los alrededores, ni siquiera estaban protestando. No usen la xenofobia como excusa para los excesos que no pueden justificar. Por favor, lean la historia de los falsos positivos en Colombia. A ver si no les suena parecido. La policía debería organizarse siempre así, pero para enfrentar a los criminales, no a los ciudadanos. Y Bolota dice que si alguien se sintió ofendido o lo malinterpretó, pide disculpas, pero que los medios y las redes hacen un show de todos. ¿Qué es esa manera de pedir disculpas? Si alguien se sintió ofendido, no alguien. Muchos nos sentimos ofendidos y viendo lo que dijo, después reiteró por escrito. Ninguna malinterpretación. Y no se piden disculpas solo si alguien se sintió ofendido y menos tirándole plomo a los medios y a las redes. Se piden disculpas porque uno hizo mal y usted, diputado, no lo hizo. Y bravo, además, porque Nito no le llamó directamente a él. Alzadito. Ya se le acabó la sensatez a Mayín. Bastante le duró. Dice que Bolota no dijo lo que dicen que dijo. Aló, lo vimos. En vivo y a todo color. Como también lo debería ver usted para no pasar pena ajena justificando lo injustificable. Y dice que se pone la orden para ayudar a la asamblea a organizar un plan de comunicación. Quiero verla cuando yo, una judita de las estapos, o cuando Edwin Cabrera, un negro de M, la llamemos a pedirle información. Ella, un plan de comunicación, no sea tan cínica. Y presenta un proyecto contra el periodismo hace nada. Además, la asamblea gasta un montón de plata cada mes. Dice que para que les mejoren la imagen. Y cada día la tienen peor. Votando nuestra plata. Es como Leandro Ávila que dice que el partido no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa en la asamblea. ¿Acaso no están ahí porque los postuló y los puso el partido? ¿O es que ahora son independientes, por favor? Y Carlos Pérez Herrera echándole leña al fuego. Preguntando a los que apoyaron el no a la reelección si están satisfechos. No, Carlos Pérez Herrera, nadie está satisfecho. Pero ya basta, él y muchos, de echarle la culpa de lo que está pasando al no a la reelección. Si ahí tuviera Panquisoto o Tito Afú, la cosa no sería distinta. La culpa no es del no a la reelección. Es de los partidos que no mejoran su oferta electoral y llevaron impresentables a esa asamblea. Y de los electores que, teniendo mejores opciones, votaron por lo que votaron. Y ahí andan los martinelosos quejándose por la reforma que ampliaría la veda presidencial de 10 a 15 años o la eliminaría del todo. Ven, esos políticos, cada uno está por lo suyo. Y en medio de este merecumbe aprobaron en tercer debate y a tambor batiente, por supuesto, el presupuesto del próximo año. Ya nos enteraremos de los goles. Por otro lado, dice Castillero, Marcos Castillero, que en noviembre habrá sesiones extraordinarias para ratificar a los magistrados. O sea, el siguiente movimiento, ojo, que no nos metan al gol ahí porque eso sí que va a definir el futuro de esta justicia. Y el pleno de la corte no se reunió ayer porque no estaban los magistrados principales, porque Ayú anda por España y se da alice por México. Y no autorizaron a sus suplentes a debatir lo que había en agenda. Así que sigue subiendo la mora judicial mientras ellos viajan. Vamos bien, ¿no? Es como Fábrega, que ayer estaba paseando, recorriendo, como lo llaman ellos, el sistema penal acusatorio y el proyecto de matrimonio igualitario, como cuándo lo va a circular. Y los pacientes con VIH volvieron a reclamar falta de medicamentos en el seguro. Esos medicamentos no bajan de mil dólares. El que no tiene plata que se muera. Así es. Y esos camiones cerrando la cinta costera para pedir trabajo en aseo. La pregunta es, ¿quién los organizó y por qué no protestaron en aseo directamente en vez de afectar a toda la ciudadanía? Y los saluditos van para los PRDs. ¿Cómo no le exigen a su cúpula parar este mamotreto? ¿Cómo no presionan para que haya más que un se evaluará jurídicamente lo que dijo Bolota? ¿Cómo no piden que le revoquen el mandato a él y a los otros saliditos del tiesto? ¿No les da pena pertenecer a un partido que mira para otro lado cuando se trata de sus indecentes? Y otros saluditos, estos sí positivos, para Tucumán, que finalmente empezó a arreglar las cintas transportadoras del aeropuerto. Al fin. Estas fueron las clases de hoy. Si quieren volver a sintonizar, las van a estar en las redes de ecotvtelemetro.com, rpcradio o arrobaflormisrach y mi cuenta de Twitter. También están en el video de Cableonda en Medcom, Blogspotify y Podcast de Medcom. Nos vemos el miércoles.